la variante Omicron, la dominante. En el estado de California, los contagios incrementan casi a un 50%. Así es, Claudia, hoy autoridades del condado están pues más alerta ante la siguiente posible ola de contagios en la región por las fiestas y las posadas navideñas. Vamos con Yasmin Cherif, que nos tiene el resto de los detalles en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hace unos momentos se dio a conocer que los nuevos contagios que se han registrado en el país, al menos el 73% son casos de Omicron. Obviamente queremos pasar tiempo con la familia, eso es importante. Hay una manera que se puede hacerlo más seguro, eso es para tomar una prueba para especialmente los que vienen de afuera de San Diego. Realizarse una prueba de COVID antes de reunirse con su familia y amigos a estas fiestas decembrinas podría garantizar su seguridad y la de los suyos. Las pruebas rápidas son poquito menos efectivo que los PCR. Pero son más baratos, más disponibles. La cosa es que se puede tener un falso negativo, por ejemplo, con la prueba rápida. Pero si es positivo, es una buena indicación que debe aislarse y debe confirmarlo con un PCR. De acuerdo al Departamento de Salud del Condado, hasta ahora se han identificado seis casos nuevos de Omicron en San Diego. Y aunque la variante Delta sigue siendo la dominante, existe preocupación ante la nueva cepa y el incremento de contagios. El condado sigue monitoreando los casos que hemos tenido aquí en San Diego. Han sido más o menos al mismo nivel que en otros lugares en el estado. En promedio se reportan más de 600 nuevos casos de COVID-19 diarios en San Diego. El total en la región ya suma más de 397 mil. En el mes de noviembre se registraron 440 hospitalizaciones y se reportaron 26 muertes en el último informe. Cosa buena que tenemos es que como más de que 70 por ciento ya han recibido el primera serie de vacunas. Eso va a proteger mucho contra enfermedad grave. Una persona todavía puede tener COVID, pero si está vacunado, la probabilidad que va a entrar en hospital es mucho, mucho menos. Seguimos pidiendo a las personas que salgan, se vacunen si no se han vacunado, si ya tienen sus vacunas, ocupan el booster, salgan y vayan a su vacuna, pero es muy, muy importante que no bajemos la guardia ahorita aquí durante las fiestas navideñas, más que nada, ¿no? Con la vacuna sí, 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 siente uno seguridad, pero hay que seguirse cuidando. Miedo no hay. Si te cuidas y si los protocolos, pues pasa lo que pasa, vamos a estar bien. Y bueno, funcionarios de salud insisten en que la mejor forma de combatir esta variante es aplicándose la dosis de refuerzo, especialmente ahora que vienen las fiestas navideñas. Este es el reporte en vivo desde San Diego. Regreso con ustedes al estudio.